Hola Vespistas, hoy os vamos a enseñar un problema de embrague, embrague en esta PX200. Ahora vamos a arrancar, os enseñamos lo que pasa y luego la solución. Bueno, esto, ¿qué puede ser? En el 85% de los casos, el embrague está montado mal. Y os enseñaré por qué. El embrague se tomó y ya tiene un agujerito que es una referencia. Esto hay que respetarlo, si no, el embrague no funciona bien. En el 10% de los casos, puede ser que se haya doblado algo en el embrague y entonces haga esto. Algo que puede ser la campana, el disco empujador. En el 5% de los casos, y nos ha pasado también esto, que los discos, aunque sean nuevos, alguno puede venir ondulado, doblado y pase a esto. Yo voy por el 85% de los casos, estoy seguro que la embrague está montado mal. Así que, la vamos a desmontar. Cristian, ¿te animas? Sí, sí. Muy bien, la vamos a desmontar y os enseñamos lo que ha pasado en esta moto. Chao.